Los mexicanos hemos construido nuestra nación sobre las bases de la solidaridad y la responsabilidad. Los servidores de la Administración Pública Federal confirman esta tradición pública al presentar su declaración de modificación patrimonial cada mes de mayo. Este es un compromiso de los servidores públicos que constituye el fundamento del Sistema Nacional de Control.